La página más chingona del momento, puro Zacatecasax. Hoy es tan grande por ti, que haré lo imposible para estar contigo, mi amor. Besaré con oraciones para suplicar tu regreso. Con las velas y el incienso, nuestras fotos atadas. Con hilo rojo, me convertiré en el rey de tus ojos y ser quien cumpla tus antojos. No descansaré hasta tenerte a mi lado, me convertiré en tu sueño anhelado. Uniré nuestros destinos y nuestros corazones. Un hechizo de amor realizado, pueda que sea pecado. Para la gente será un misterio, vernos siempre enamorados. Con las velas y nuestras almas son gemelas y están siempre atadas. Me convertiré en el rey de tus ojos y ser quien cumpla tus antojos. No descansaré hasta tenerte a mi lado, me convertiré en tu sueño anhelado.